Víctor Recargado presenta, Observación de la Atalaya del 1 de enero de 2013. Antes de comenzar, envío un cordial saludo, al licenciado Franco Olcelce, Lavasori, al equipo de fuerza Lavasoriana y público en general. En este video, podemos visualizar como la sociedad Watchtower, claramente afirma, oígase muy bien, afirma que ellos reconocen que se han equivocado en sus fechas del fin. Pero como dice el texto fue sin querer queriendo. O como diría el chavo del 8, es que se me chispoteó. Afirman que no fue intencional. Simplemente vieron lo que creyeron que era una señal, y en su gran benevolencia y amor por la humanidad, la Watchtower, acudió de inmediato, a prevenir a todos sus adeptos, para que se prepararan para el fin. En conclusión. La Watchtower tiene derecho a equivocarse todas las veces que ella quiera, siempre y cuando la intención sea salvar a las personas del fin de los tiempos. Para ser más claros, observemos lo que nos dicen a través de la Atalaya del 1 de enero de 2013. ¿Han dado, los testigos de Jehová, fechas equivocadas para el fin? Es increíble. Que se pregunten una cosa como esa, pero continuemos. Los testigos de Jehová, hemos tenido expectativas equivocadas. Escúchese muy bien. Expectativas equivocadas sobre cuándo vendrá el fin. Tal como los discípulos de Jesús, del siglo I. A veces hemos creído que vendría en cierta fecha, pero esta no correspondía con el horario de Dios. De seguro, se refiere a las falsas profecías, del fin del mundo en 1914, 1918 y 1925. En 1941 solo quedaban meses, y en 1975 no pasó nada. Continuemos. Con todo, opinamos igual que Alexander H. Marmillan, un testigo con muchos años de experiencia. Que dijo, aprendí que debemos reconocer nuestros errores y continuar examinando la palabra de Dios para conseguir más esclarecimiento. Entonces, ¿por qué seguimos insistiendo en que el fin está cerca? Porque nos tomamos muy en serio las palabras de Jesús. Entonces, sigan mirando, manténganse despiertos. La otra alternativa será dejar que él nos encontrará durmiendo, lo que impediría que nos ganáramos su favor, Marcos 13, 33, 36. Y a continuación, veremos una de las excusas, más cómicas de la Watchtower y su cuerpo gobernante. Ilustrémoslo con un ejemplo. Puede ser que un guarda forestal vea desde su torre de vigilancia, que una pequeña espiral de humo asciende en el horizonte y de una voz de alarma, pero que ésta resulte falsa. No obstante, su actitud vigilante podría salvar muchas vidas en otra ocasión. Como podemos ver, su actitud es la que cuenta. Y lo libera de toda culpa y pecado, en tanto que su intención sea salvar a todos sus adeptos. Así se equivoque anunciando el falso incendio o mejor visto en la actualidad. De los falsos armagedones que han pronosticado. Como vemos a continuación. Del mismo modo, nosotros hemos tenido expectativas equivocadas sobre cuándo vendrá el fin. Pero nos interesa más obedecer a Jesús y salvar vidas, que evitar las críticas. De tal manera podemos concluir que los Watchtowerianos son conscientes, de que han cometido errores con sus falsos armagedones. Pero aún así, siguen empeñados en hacerse de oídos sordos y seguir en su error día tras día, pronosticando falsas fechas o expectativas como ellos dicen, pero diplomáticamente inmunes a ellos porque como la intención es la que cuenta. En un futuro le podrían atinar a alguno de sus descaches y salvar muchas vidas. Dios los bendiga.